No hay hombre fuerte que le pueda ser frente Ni principado que le pueda desafiar No hay problemas ni montañas que no puede echar al mar Si su amor es suficiente puedo descansar Levanto bandera, todo hecho está Venciste en la cruz con autoridad Mirando hacia el frente confío en tus dientes Que rujes más fuerte y no me alcanzarán No me alcanzarán Él es el león de Judá que ha vencido ya Guerrero fuerte y valiente Dios ruge más fuerte la victoria Él me da Libredad me ha dado y nada me dañará Si viene conmigo el león de Judá Libertad me ha dado y la autoridad Para decirle a este monte Échate al mar Él es el león de Judá que ha vencido ya Guerrero fuerte y valiente Dios ruge más fuerte la victoria Él me da Él es el león de Judá que ha vencido ya Guerrero fuerte y valiente Guerrero fuerte y valiente Dios ruge más fuerte Cuando ales en debilidad Él ruge más fuerte, él ruge más fuerte Él es el león de Judá que ha vencido ya Él es el león de Judá que ha vencido ya Guerrero fuerte y valiente Dios ruge más fuerte Fortalece la victoria Él es el león de Judá que ha vencido ya Guerrero fuerte y valiente Él es el león de Judá que ha vencido ya Dios ruge más fuerte la victoria Él me da Tú eres mi fuerza Dios Tú eres mi fuerza Dios Tú eres mi fuerza Dios Tú eres mi fuerza Él es el león de Judá que ha vencido ya Él es el león de Judá que ha vencido ya Él es el león de Judá que ha vencido ya Él es el león de Judá que ha vencido ya Él es el león de Judá que ha vencido ya Él es el león de Judá que ha vencido ya